La Liga de ACB Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 Gracias a todos. La verdad es que es una semana un poco atípica, muy larga. Muchos días entre el último partido ante Valencia y este ante Alicante. Y con mucho tiempo, con más tiempo para analizar los motivos de la derrota y con más tiempo para analizar el juego del rival. Los jugadores, evidentemente, van requeriendo esos dos días de descanso que les dimos esta semana y el domingo ya estuvimos desde por la mañana pensando en ganar, en ganar, en competir para ganar, que es la frase estrella del equipo. Bueno, seguimos trabajando mucho durante la semana en reforzar lo que vamos haciendo bien para hacer lo mejor, de intentar esos pequeños errores, esos detalles, casi siempre de ganas de querer, de intentar hacer lo mejor posible esos pequeños detalles que nos hicieron perder el jueves pasado, pues corregirlos. Corregirlos, que el equipo se sienta cómodo con lo que está haciendo, pero que sepa que a veces esa juventud y ese ímpetu nos ha costado un error muy importante en el juego. Una semana, pues, ya vamos teniendo los contratiempos que tienen todos los equipos, pequeños problemas, jugadores que tienen que descansar, jugadores que tenemos que ir equilibrando el esfuerzo pero para llegar en las mejores condiciones posibles mañana ante Alicante. Alicante, un equipo con un juego muy concreto, con un juego muy claro, con una columna vertebral muy potente. A nadie le sorprende ya el grandísimo trabajo que está haciendo Bamba Ford, la reproducción que está teniendo en la Liga. Piz viene de su máximo anotador de la Liga. Smith, un tirador con mucho talento para anotar y digamos que John Parr a la dirección de todo con una experiencia importante a sus espaldas. Y luego tiene jugadores que son no menos importantes, entre ellos nuestro extremeño Alex Galán, que la verdad es que está haciendo una Liga sensacional, de lo cual yo me alegro personalmente por él. En definitivas cuentas es un equipo con un estilo muy definido, muy particular, muy orientado a sacar muchas ventajas de esas virtudes que tienen en cuanto al potenciado ofensivo que tienen estos cuatro jugadores y que al principio de la temporada era como una de las revelaciones, ¿no? Un equipo recién ascendido que estuviese jugando también, pues a todo el mundo le sorprendía, ¿no? Pero creo que a los entrenadores no tanto. Esperamos un partido difícil, un partido muy difícil como todos los de la Liga, en el cual hay que estar muy concentrado, en el cual vamos a tener que una vez más redoblar esfuerzos e intentar que la victoria se quede en casa. Si fuese por Armando y por Javier y por mí, querríamos algún día más. Si fuese por los jugadores, probablemente querrían haber jugado el viernes por la tarde, porque tienen ese deseo de competir cada día por esta camiseta, ¿no? No, no me quejo. Es que es una semana larga y, bueno, el jugador siempre está pensando en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Creo que esto ya lo he dicho alguna vez. Nosotros, si tuviésemos otro día más para preparar más cosas, no íbamos a decir que no. No, no, no me quejo. Es que no es normal, es algo atípico jugar un jueves, y estar hasta el viernes siguiente, y entrenar domingo, mañana y tarde, pues no es algo muy habitual, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos puente, sabemos que la temporada es así, y de lunes a domingo, y lo normal, tampoco va extraordinario. Bueno, nosotros tratamos de convencer a los jugadores de que pueden competirle a cualquiera. Tratamos de hacerles ver en qué son buenos y en qué pueden hacerle daño al rival. Y lo más importante, lo que creo que estamos en buen camino, es que todo el mundo asume su rol y su cometido. Y eso, poco a poco, lo que te hace es tener confianza para enfrentarse a Larsen, para enfrentarse a Cristian Díaz, a Dago Peña, para enfrentarse a los mejores jugadores de la liga. Al final, es un convencimiento que entre todos estamos consiguiendo para que el equipo se crea de verdad que puede competir. Y el trabajo que hace en diario. Armando ha soltado a Arquimia y a Jorge Bilbao un trabajo específico hoy, después del entrenamiento. Y no es el primer día. O sea, no es el primer día. Esto es una constante. Entonces, eso hace que el jugador esté convencido de sus posibilidades. Y eso es lo que tratamos de que no lo perdamos. Eso es muy importante. No tenemos que perder esa perspectiva desde la humildad, desde el trabajo, desde la constancia, que no la perdamos. Eso es lo que intentamos. Nada más lejos de la realidad. Yo lo pasé realmente mal de asiento, igual que cuando perdí contra Melilla, cuando perdimos... Perdón. Yo no pierdo nunca. Aquí perdemos muchos. Contra Melilla, cuando perdimos contra Huesca... No, no. Yo lo sufro. Lo sufro mucho. Y la verdad es que tengo la suerte de estar rodeado de gente que me ayuda a levantar el ánimo con el trabajo, aparte de lo personal. Tengo la sensación de que podríamos haber ganado a Palencia en Palencia. Y tengo la sensación de que cuando uno pierde haciendo cosas muy bien, pero fallando en cosas que tú sabes que los puedes hacer mejor, pues por eso para mí no es la derrota menor. Es una derrota más dolorosa, porque lo teníamos muy bien, porque el equipo lo hizo realmente bien. Bueno, me duele, me duele mucho. Me duele mucho perder igualmente. Pero sí, entiendo que la gente diga, hostia, hemos perdido en Palencia... Joder, este equipo puede hacer algo, pero bueno, yo no. Nosotros... Es duro perder, siempre, sea como sea. Bueno, ellos tienen un bloque del año pasado, tienen un bloque del año pasado, y lo que han hecho es meter una experiencia de un gran base como John Parr. Tienen al lado al máximo anotador este año, que el año pasado ya les dio la vida como Spitz, y extrapolan a Pedro Rivero como entrenador, John Parr, en la pista. Es una unión que no puede salir mal, nada de ellos, o al menos que las ideas tienen que estar muy claras. Y luego, que es un acierto brutal, pues fichar a un jugador como Van Bafoor, que muchas veces digo que las listas las manejamos más o menos todos, pero ellos han tenido la certeza, o el buen hacer, de encontrar a un jugador que realmente está dominando la liga en muchos momentos. Y yo creo que ese binomio Pedro-John Parr, añadido a los dos o tres detalles muy claros en su juego, haciéndolo sencillo, les está yendo muy bien en su primer año, después de haber vuelto a ascender, ¿no? Creo que ahí radica la clave, un base histórico como Pedro Rivero, con un base de hace poquito de ACB, y bueno, las dos o tres piezas pues han sabido conjuntarlas. Bueno, Ricardo no está bien, Ricardo está avanzando, digamos, hoy precisamente ha hecho un buen test, un muy buen test con Mario, pero no está bien, no está bien, es una situación que se está alargando más de lo que esperábamos, pero no lo creo, no lo creo que juegue, no creo que juegue, lo veo muy difícil. Pero hoy, por ejemplo, estoy muy contento con cómo ha realizado los test con Mario y porque la liga es muy larga. Yo he hablado personalmente esta mañana con él y claro que me preocupa lo profesional, me preocupa el equipo, me preocupa que él esté porque es un jugador importantísimo para nosotros. Pero lo que no podemos esforzar, no podemos esforzar para y que tengamos un problema mayor. Entonces yo, en principio, no creo que esté para el partido de la mañana. Y Costa lleva toda la semana sin entrenar con un problema en la espalda. Ha tenido un problema en la espalda, hoy ha empezado a tirar y la situación sigue siendo la misma. Veremos a ver lo que pasa esta semana, la que viene, pero bueno, esperemos que esa situación, como tú dices, se desbloquee lo antes posible por el bien de todos porque al final es una situación muy complicada. Tener a un jugador que no cuentas con él en la pista, pues no ayuda a la buena sintonía del equipo, ¿no? El chico se porta... no pone ningún problema, no viene aquí a dar unos espectáculos por la mañana, no, no. El chico es normal y corriente. Pero, cuando tienes a un compañero que no juega, pues hombre, no es la misma la cara de Costa que la cara que pueda tener cualquiera de los chicos de Leva que suben. Es decir, que esta semana nos han ayudado muchísimo, alguna vez más, los chicos de Leva y especialmente a Adriuso, que ha venido tres entrenamientos con nosotros y que vendrá convocado mañana al partido, ¿no? O sea, bueno, yo intento hablar de baloncesto. O sea, intento hablar de baloncesto. Hay cosas que se nos escapan, pero intento hablar de baloncesto en principio. O sea, es la situación con ellos dos ahora mismo. Sí, claro. Nosotros... O sea, el trabajo de Sergio es tener el mercado trillado de Asievia también. Ya no solo por si hay ese problema ahora con Jan Kovisaiga. Es parte de su trabajo de tener controlado el mercado, estar en contacto con los representantes, nosotros no podemos estar en contacto con los representantes. Sí que es verdad que todo se mira por si acaso pasa algo, pero ya no es Jan Kovic. Es si le pasa algo a Zubi, es si le pasa algo a Richi, a Rako. Tenemos que estar atentos para él, porque el club, dentro de sus posibilidades, si sale un jugador, pues va a intentar traer a otro. Porque, al final, si hay una salida de un jugador, la cual no estaba prevista, y si hay un acuerdo por ambas partes, el club tiene que estar preparado para atraer a otro. Afecta más al buen hacer de Ferran que estaba trayendo hasta ahora, porque tiene que hacer otra cosa. Entonces, es verdad que él está haciendo un esfuerzo enorme. El Ferran que juega de uno en Marín no tiene nada que ver con el Ferran que juega el otro día en Palencia, y eso es fruto de su predisposición hasta al servicio del equipo. Bueno, afecta, afecta, porque, al final, la figura de Ricardo es superlativa y tiene un estilo de juego muy particular. Pero el equipo se siente bien también con ese ritmo que le pone Ferran, ¿no? Y, al final, tratamos de buscar los sistemas un poquito más específicos, donde él se sienta más cómodo dentro de nuestros propios sistemas. Y, bueno, en ese sentido, dista mucho el juego de Ferran al de Richi, pero no dista mucho el de entrenamiento, el día a día, ¿vale? Ya te digo, yo creo que Ferran está haciendo un esfuerzo increíble y, bueno, es incomiable lo que hace cada día, porque hay que recordar que tiene a Zubi delante y eso no es fácil. Yo, ya te digo, hoy, esta mañana, está corriendo, está votando, está haciendo reversos, está haciendo trabajo con Mario en un test específico que le ha preparado y hemos salido todos muy contentos. Entonces, esto me invita a ser optimista en que su evolución va muy bien, su evolución va muy bien. Hoy hablaba de cuando le abraza a su hijo, pues le dolía mucho, ahora le dole menos. Entonces, yo, ayer, si me hubieses preguntado ayer, mi cara de hubiese sido la misma. Hubiese sido de mucha preocupación. Pero hoy estoy muy contento con lo que acabo de ver hace 45 minutos y con lo que me han dicho Mario y Dani. O sea, que espero que vaya bien, que vaya bien. Bueno, sí, un objetivo personal, un objetivo del club. Como comenté en su día, lo que queríamos era que este equipo no fuese indiferente para la gente. Que la gente se sintiese identificada con el equipo. Y creo que eso, poquito a poco, lo vamos consiguiendo. Evidentemente, si esto evoluciona y la gente viene a vernos al pabellón y acude más gente, pues ese primer objetivo de no ser un equipo más que pasa por Cáceres, de no ser unos jugadores más que pasan por Cáceres, que cumplen su expediente, acaba la temporada y que alguno se va a su lado, lo conseguiremos. Creo que estamos consiguiendo que la gente se identifique con nuestros jugadores y con el estilo. Y, hombre, eso es muy bonito. Y los jugadores se sienten con más motivación para seguir alimentando esa ilusión, ¿no? Pero sí, sí. A día de hoy podemos decir que el equipo no está dejando indiferente a nuestro público. Pero lo que no queremos es llegar hasta ahí sin más. Queremos seguir. Y queremos que si el último día fuera un mes 600, pues mañana sean 1.800, al día siguiente se corra la voz, este equipo me representa. Y eso es lo que queremos. Y poquito a poco, creo que ese mini objetivo lo estamos consiguiendo. Bueno, a mí, en el fondo, me ruboriza un poco. No es algo con lo que me sienta especialmente ancho, ¿no? Todo lo contrario, no. El robertismo no existe. El robertismo es un grupo de gente trabajando, trabajando mucho, currando, un cuerpo técnico. Y si lo quieren poner robertismo, bueno, porque lo pongan como quiera. Pero sí, sí, creo que me pongo un poco colorado con este tipo de cosas. Nada, esto es el Cáceres y si algúnismo hay que ponerle, es el Cáceres. Siendo un equipo de victorias y de retas, pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Ustedes me han optimado el infierno. No me han Umszar y me re Patrin caras sos Cáceres Greta y Negros unidos son Cáceres. Ella le reintroduja un unidos que acaba el grado de comide. Gracias por ver el video.